Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Isaías 32.7. Las armas del tramposo son malas, traban intrigas, iniguas, para enredar a los simples, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. ¿Qué versículo más cierto de lo que estamos viviendo hoy en día? Está de moda las redes sociales. Antes para que viajara una información de Europa para América realmente era complicado. Después ya se incorporó los canales de noticias, que su trabajo era informar lo que pasaba en el mundo y llegar a la mayor cantidad de personas a través de su veracidad. Sin embargo, hoy la noticia viaja por minuto. Algo que pasa en Europa podemos estar enterados de una manera sin precedentes, pero antes mínimo la información pasaba por varios filtros para poder determinar si era verídica o confiable la fuente. Y eso hacía que la información se depurara al punto que los criterios con los cuales se opinaba eran más acertados que los que hoy estamos teniendo. Mire, en un negocio tomar una decisión con información falsa es sumamente peligroso porque se puede acabar con el negocio. Hoy en día la información viaja tan rápido que no pasa por ningún filtro y cuando venimos a sentir estamos metidos en problemas, ya que estamos siendo bombardeados a cada momento por informaciones que no son del todo cierto, pero que terminan afectando de manera drástica las decisiones que las personas toman a diario. Ahora agregue ese tipo de información como lo que dice el versículo. Mire lo que hace el tramposo, pero que si antes sólo afectaba con él que estaba hablando, hoy afecta a millones de personas con una sola publicación en cuestión de minutos. El tramposo dice la palabra, trama, intrigas, inicuas, para enredar. Mire, ¿no le suena conocido lo que estamos viviendo? Acá es donde se pone interesante. ¿Sabe a quiénes afecta? A los simples. Eso quiere decir a los que ponen su vela como un buen barco y para donde sopla el aire, ahí los termina moviendo, aunque la dirección no los lleve al destino que tenían programado. Y lo más increíble es que dice que con palabras de mentiroso para hablar juicio contra el pobre demente. El pobre demente es aquella persona, mire, que es pobre de carácter, que es pobre de sabiduría, que es pobre en fe, que es pobre en esperanza, que es pobre en ánimo. Es por eso que no podemos caer como parte de las herramientas o las armas que el enemigo está utilizando en el campo de batalla, porque las redes y todo lo que comunican puede que esté sesgado para enredar a los simples con palabras mentirosas. Vea que impresionante este versículo que fue escrito hace más de tres mil años y hoy más que nunca está siendo vigente y va a ser vigente por la eternidad. Vamos a orar. Padre te damos gracias. Te pedimos por favor que nos ayudes a tener un corazón propio de tener al Espíritu Santo con nosotros. Padre, para que toda la información que salga por nuestra boca venga de nuestro corazón como consecuencia de tener al Espíritu Santo. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre de Cristo poderoso. Amén, amén y amén. Amén.